Cuando son las 8 horas 38 minutos, saludamos al ingeniero Daniel Cárdenas, el subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito de la ANT. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada. Yo con gusto estar otra vez en el SG Radio. Estamos a las órdenes. Bueno, de primera instancia, ingeniero Cárdenas, conocer cuáles son los cambios que se vienen dando en el Sistema Nacional de Tránsito, obviamente pues para agilitar en lo posible los trámites de los usuarios. Bueno, hay un sinnúmero de actividades que estamos realizando en la Agencia Nacional de Tránsito, tanto para la atención al usuario como para los trámites administrativos correspondientes que se hacen en la Agencia Nacional. Por ejemplo, para el tema de los trámites administrativos, hemos emitido un reglamento de simplificación de trámites que hacía que, por ejemplo, trámites que duraban 5 o 6 meses, ahora se atiendan en 15 días. Y los trámites que duraban 2 años, ahora se tienen en un mes. Eso es un avance importante y uno de los compromisos de esta administración. Cuando nosotros llegamos, dijimos que íbamos a automatizar procesos, que íbamos a reducir los tiempos de la tramitología y eso lo estamos haciendo en este momento. Ingeniero, sí, lo escuchamos. Ingeniero Carradaz, ¿me escucha? Sí, en Ciudad de Tránsito, tres meses, cuatro. Sí, sí, lo escucho, dígame. Sí, le preguntaba que con cuánto de la capacidad operativa están trabajando actualmente, principalmente con el tema de las licencias, la expedición de las licencias de conducir. ¿Están trabajando al 100% o todavía están a mitad de lo que realmente deberían trabajar? Bueno, no, estamos al 100%, hemos estado al 100% ya muchísimo tiempo y más bien ahora estamos nosotros duplicando la capacidad operativa de la Agencia Nacional de Tránsito, principalmente en las ciudades donde hay mayor afluencia, Quito, Guayaquil y Cuenca, se está duplicando esta capacidad operativa. Ingeniero, ¿continúan los inconvenientes en la falta de las especies para la expedición de las licencias? Se le pregunto porque hace algunos meses yo tuve que realizar este trámite y me llamó la atención de que no había especies para, en este caso, para el duplicado de las licencias, más no para las licencias que se sacaban por primera vez. ¿Por qué sucede esto? A ver, estimada, yo con ahí sí voy a ser bastante claro. Habíamos detectado hace unos meses que algunas agencias no estaban emitiendo la PBC teniendo las especies en stock. Yo voy a ser enfático, en esta administración nosotros tenemos especies de sobra para atender las necesidades de la Agencia Nacional de Tránsito y de la ciudadanía. Lastimosamente hemos detectado algunas inconsistencias en la entrega de estas PBC en algunas provincias hemos detectado que algunos funcionarios no querían entregar solo de puro gusto. Hemos tomado colectivos en el asunto y nosotros estamos haciendo permanentemente una dedicación. Pero eso sí, nosotros tenemos especies para cubrir la demanda de este año, del próximo año, sin ningún problema. Ingeniero, también dentro de estas inconsistencias y también falencias también estaba el tema de los turnos porque daban turnos de uno o dos meses, incluso cuando tocaba ya el agendamiento del día, muchas veces no estaba ya el trámite en línea y le tocaba muchas veces, les digo porque yo conozco muchos usuarios que lastimosamente pasaron por ese molestar, así mismo les adelantaban más el turno y obviamente no cumplían con lo que ustedes deberían haber hecho. Sí, a ver, ahí hay un tema... ...de un turnos rezagados durante mucho tiempo, turnos rezagados durante mucho tiempo por el tema y el efecto de la pandemia. La pandemia afectó considerablemente el tema de la atención de los turnos. Del 100% de los turnos que se tiene ahora en el turnero de la Agencia Nacional de Tránsito, el 90% corresponde a turnos de personas que ya han dejado que caduque la licencia, sabiendo que pueden hacer este trámite tres meses antes de que el trámite de que la licencia caduque. Y desde el 90% de licencias caducadas, el 75% son licencias que han caducado en años anteriores, o sea, 2021, 2020, 2019. Tenemos turnos de personas que su licencia ha caducado en 1986. Entonces hay una saturación considerable del turnero. Para eso hemos preparado algunas campañas. Queremos hacer una actualización de los correos electrónicos. Hemos pedido que en la página web las personas hagan esta actualización. Y con tres meses y dos meses de anticipación, si el correo electrónico está actualizado, la Agencia Nacional de Tránsito enviará una alerta indicando que su documento está próximo a caducar. Y justamente dentro de este proceso, ¿no? Ustedes también habilitaron en su página las licencias digitales. ¿Esta tiene la misma validez que la licencia física? Por supuesto que sí. La licencia digital tiene la misma validez que la licencia física. Se puede hacer por diferentes procesos, bien sea teniendo una firma electrónica, bien sea a través de una videollamada con un fedatario, o acercándose a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito, donde le guiarán para que en su teléfono tenga la licencia digital. Esto se hace a través de la aplicación GOV.es y hemos emitido un número considerable de licencias digitales. Obviamente queremos empoderar más este proceso para que la ciudadanía opte también por esta alternativa. Ingeniero Cardenas, la ANT anunció la entrega de más de 7 mil placas resegadas en la ciudad de Guayaquil, que estas corresponden al periodo 2018-2021. ¿Esto se ha cumplido o se está cumpliendo? Sí, Yocona, pero son muchísimas más placas. Nosotros estamos entregando a Guayaquil aproximadamente más de 50 mil placas. Esta última entrega que nosotros hemos realizado es para el primer semestre del 2022, cerca de 25 mil 300 placas. Tenemos para el segundo semestre del 2022 una entrega de más de 15 mil placas también. Entonces, en este sentido, nos hemos igualado en el país un rezago de cuatro años de no entrega de placas. Y esto es importante recalcar porque esto también ayuda para los temas de la seguridad integral para septiembre de este año. Por primera vez o después de muchísimo tiempo en el país, la ciudadanía va a tener placas por anticipado, algo que nunca ocurría si no se tenía que sacar esta placa de papel para poder circular. Ahora ya no se acabaron las excusas para andar con papeles en los parabrisas y ahora todos los vehículos deben tener su placa colocada en el vehículo. Ingeniero, y también en lo que respecta a este tema, ¿qué pasa entonces con las placas del presente periodo de 2022? ¿Para cuándo serían entregadas estas? Si aún todavía están solucionando lo de las placas resegadas del periodo 2018 al 2021. A ver, la estimada Yocona, todo lo que es 2018-2021 a nivel nacional está entregado. O sea, eso está solucionado. Nosotros en esta entrega que hicimos recientemente en Guayaquil esta semana, los 25 mil placas estamos solucionando los temas de enero a julio de 2022 y en septiembre vamos a entregar lo que corresponde agosto-diciembre de 2022. Es decir, que para septiembre ya Guayaquil estará adelantado el tema de placas. Así es que en ese sentido más bien hemos cubierto las necesidades y creo que ya más bien problema en entrega de placas si aún tenemos hacer un llamado a los entes de control de cada uno de los municipios que hagan campañas masivas e informen a la ciudadanía que ya están las placas en sus boderas y que la ciudadanía también opte por ir a retirar la placa para poderla en su vehículo. Ingeniero, para concluir la entrevista, causó mucha inquietud el anuncio que hiciera el ingeniero Adrián Castro, quien es director de la agencia Nacional de Tránsito con respecto de que en el país la matriculación vehicular sería cada cinco años. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, este proceso es, estimada Ayoconda, principalmente eliminar el último paso que se daba después de la revisión técnica vehicular que usted tenía que duplicar prácticamente el procedimiento para ir a los municipios y retirar un documento anual de circulación, un papelito blanco que le daba las características de la revisión técnica vehicular, etc. Este documento anual de circulación no fue nada más que un invento de administraciones anteriores de la Agencia Nacional de Tránsito que mediante resolución decidieron que se debía sacar este documento anual de circulación. Lo que ha hecho ahora esta administración de la Agencia Nacional de Tránsito es derogar esa resolución, retirar este requisito del papelito blanco y lo que se tiene que hacer es pagar todas las tasas locales, nacionales, incluidas las tasas de matriculación, previo a la revisión técnica vehicular. Esto se hace anualmente. La revisión técnica vehicular debe continuar de forma anual y esto es un tema no por procedimientos ni por temas recaudatorios, es un tema de seguridad vial. La RTV no se puede suspender en el país, de hecho más bien estamos fortaleciendo la Agencia Nacional de Tránsito los procesos de revisión técnica vehicular. Entonces solo se hará la revisión técnica vehicular y una vez que termine la revisión técnica estará listo el vehículo para circular. En este momento se está parametrizando todos los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito, asimismo los municipios deberán parametrizar sus sistemas y creemos que para el 24 de agosto estaríamos prácticamente listos para arrancar con esta matriculación cada cinco años. Cada cinco años la ciudadanía lo que tendrá que hacer es la renovación de la especie de la matrícula, que es ese documento donde está toda la información del carro, marca, vehículos, cilindraje, etc. ¿Significa entonces, ingeniero, que se descarta entonces de que quizás se vaya a cobrar un acumulado por los cinco años mientras dure este proceso? ¿Esto está descartado? Descartado completamente, las tasas locales y nacionales, tanto el SRI como los municipios, tiene que hacerse anualmente. Entonces eso va a ser uno de los requisitos principales. Lo que estamos aquí más bien beneficiando a la ciudadanía es esta tramitología adicional. En algunos casos duraba 45 minutos cuando había municipios que eran eficientes, entre comillas, o dos días cuando había municipios que no tenían automatizados sus procesos. Tiempo es dinero, así es que también estamos optimizando la economía de la ciudadanía. Ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto siempre y a las órdenes, yo cuento. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero Daniel Cárdenas, el subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito.